Bueno, buenos días. Muchas gracias por estar aquí. Pues hoy estamos aquí en Santa Colomba de Somoza visitando uno de los mejores ejemplos de lo que es el emprendimiento en el mundo rural y uno de los mejores ejemplos que pueden encajar en una política activa de lucha contra el reto demográfico. Hay muchas cosas que explotar en nuestro medio rural y aquí hay uno de los centros de artesanía mejores de la comunidad que es un centro de emprendimiento que nos permite generar empleo, que nos permite fijar población y también un aprovechamiento muy inteligente del turismo rural. Yo creo que cuando salgamos, ya estamos saliendo de esta pandemia, de esta crisis, hay cosas que van a tener un crecimiento exponencial. Una de ellas, estamos convencidos, es el turismo rural. Una de las cosas que más nos preocupa es ser capaces de atender correctamente la demanda que se va a generar en estos próximos meses. Creemos que va a ser una demanda espectacular por lo que estamos viendo. Está creciendo de una manera importante porque la gente va a querer viajar y descansar de otra manera. Probablemente es una de las cosas que tenemos que estar preparados para atender de una manera inteligente a la demanda de una población que va a querer viajar con tranquilidad, con espacio, disfrutar de la cultura, del medio ambiente. Y este es un buen sitio y un buen ejemplo de ello. Y otro buen ejemplo es el centro de artesanía. Hay maneras de emprender en el mundo rural que nosotros tenemos que facilitar. Nosotros hemos sacado el decreto de simplificación normativa que va a facilitar muchísimo la instalación de estas pequeñas empresas, de estos pequeños centros artesanos. Y contamos aquí también con un centro de formación que también va a facilitar la creación de estos pequeños negocios, de estas pequeñas empresas que nos van a contribuir a fijar población, a atraer población. Contaba también, hay aquí una empresa de gente que ha venido desde Chile, que ha vuelto desde Chile para montar su pequeña empresa, su pequeño negocio. Este tipo de crecimiento, este tipo de crecimiento sostenible, racional, en nuestro mundo rural es otra de nuestras estrategias para fijar población y para atraer población. Nos cansamos de decir que la estrategia no puede pasar solamente por fijar población. Lo que tenemos que hacer es repoblar, repoblar la comunidad, tener una política mucho más activa de atracción de población, favorecer nuestro balance migratorio, que es positivo, pero tiene que ser mucho más positivo, si queremos que esta zona, si queremos que nuestra comunidad tenga un balance migratorio y un balance de población positivo en los próximos años. Ha sido un año muy difícil, porque ha sido un año muy difícil para la movilidad, eso ha influido en nuestro balance migratorio, aunque ha sido positivo, ha sido positivo aquí en Andalucía, son las dos únicas comunidades en las que, a pesar de la pandemia, el balance migratorio ha sido positivo, pero estamos sentando a las bases de un cambio de paradigma, de un cambio de paradigma en la política de reto demográfico. No podemos hablar solo del mantenimiento de los servicios, tenemos que hablar del emprendimiento, tenemos que hablar del trabajo y de las oportunidades. Y yo creo que este es un buen sitio y un buen ejemplo para eso. Es un crecimiento distinto, sostenido, que se basa en nuestras potencialidades, se basa también en nuestro pasado. Ayer lo vimos también en Salamanca, lo veremos luego también en el Bierzo. También tenemos que explotar nuestro pasado, nuestro pasado industrial, nuestro patrimonio industrial, no solo nuestro patrimonio cultural, y de todo ello se puede sacar ventajas para el crecimiento de nuestra comunidad. Así que hoy estamos aquí dispuestos a disfrutar de este pueblo y de esta experiencia, a aprender y a colaborar, y estamos a vuestra disposición. ¿Tenéis alguna pregunta? Con la finalización de esta alarma el próximo domingo, no sé si ya hay alguna medida sobre la mesa, si se hablaba de buscar el marco jurídico para poder hacerlo, no sé cómo. Sí, bueno, este jueves se va a reunir la Junta, hay un acuerdo que está siendo evaluado por los servicios jurídicos, y lo que esperamos es poder hacer una desescalada con racionalidad. La medida más importante es la campaña de vacunación, la campaña de vacunación está yendo muy bien, estamos muy contentos, vacunando casi más de un 1% de nuestra población al día, lo cual nos permite tener un futuro a mes, dos meses visto, es muy razonable, pero estos dos meses hay que pasarlos, hay que pasarlos bien. Nos cansamos de decirle a la gente, nos queda muy poquito, no nos equivoquemos ahora, porque seguimos teniendo 140 personas ingresadas en la UCI, y seguimos teniendo pacientes que ingresan cada día en nuestras unidades de cuidados intensivos, así que se puede ser optimista, nos queda muy poco, pero hay que ser responsable, y estas medidas de restricción que aún nos vemos obligados a mantener, y que sabemos que hay sectores que están muy cansados, muy agotados, les pedimos este último esfuerzo. Hemos procurado limitar las medidas restrictivas en el espacio, que afecten a la menor cantidad de municipios posibles, que sean lo menos generalizadas posibles, que afecten solamente al interior, estamos también en camino del buen tiempo, que eso también es una buena cosa, y nos queda muy poquito, pero nos queda, pero nos quedan estos dos meses, y le pedimos a la población que aguante un poco, porque el verano ya está ahí, que nosotros esperamos que cuando lleguemos el verano nuestra población vulnerable esté completamente inmunizada, tenemos más del 90% de los mayores de 70 años, tienen al menos una dosis, más del 50% ya de los mayores de 60 años, tienen al menos una dosis, tenemos un porcentaje de inmunización completa muy alto, estamos por encima de la media, y por encima de otros territorios, nos está yendo muy bien, la verdad es que la gente está trabajando muy bien, pero queda ese poquito, y ese poquito hay que pasarlo con responsabilidad, porque el virus sigue ahí, y tenemos que estar un poquito pendientes también de qué ocurre, básicamente lo dijimos ayer también, nos preocupa ver un poco que lo que ocurre en Inglaterra, en otros sitios donde la presencia de la variante India, ya es más evidente ver si esta variante es sensible a las vacunas o no, y se difunde con rapidez o no, esa preocupación es la que nos mantiene todavía con un nivel de alarma importante, esperemos que el interterritorial también tome decisiones juiciosas, y que intentemos mantener una unidad de criterio, y que no hagamos una desescalada, en la cual volvamos a generar el desconcierto entre los ciudadanos, y que intentemos mantener un criterio lo más uniforme posible. Es difícil, porque la verdad es que ha sido muy difícil mantener criterios uniformes, cuando el gobierno se niega a asumir esa responsabilidad, pero esperamos que el interterritorial permita unificar las medidas en la medida posible. Bueno, esperemos que se cierren las urnas, que se cuenten los votos, y a mí me gustaría que el gobierno de Madrid tuviera un gobierno sensato, moderado, como tiene la Junta de Castilla y León, esa es mi esperanza, y eso es lo que espero que hagan los madrileños, pero es su decisión, no es la nuestra. Esta visita aquí a Santa Coloma, se muestra al centro de Almanacanto, no sé si te retirán alguna ayuda más al CAMP, para empujarlo un poco más. Bueno, estoy seguro de que el alcalde pedirá, y nosotros escucharemos. Sería la primera vez que visita un pueblo y el alcalde no nos pide nada.